Música Hace más de 60 años el Estado peruano decidió cuidar sus existencias de guano, las que se almacenaban en las islas y puntas guaneras de todo el litoral. Lo que nadie sabía es que esa decisión iba a generar en esas zonas centros de investigación del más alto nivel, como el que aquí en Punta San Juan, desde los años 80, empezó a darse. Música 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 El proyecto Punta San Juan es un proyecto de investigación, capacitación, monitoreo y también de un componente de educación que está basado dentro de la Reserva Punta San Juan. Se inició con un interés de una investigadora, Patricia Maclub, que llegó a esta reserva para estudiar lobos marinos. Música San Juan es privilegiado simplemente por donde está en el mapa, ¿no? En la costa es el lugar que tiene la distancia más corta hacia, digamos, la fosa, el talud continental. Eso, en ese lugar es donde emergen muchos nutrientes y se genera, hay una gran disponibilidad de alimento para este tipo de especies. Entonces, en verdad, para los pingüinos y los lobos es como vivir muy cerca al supermercado, ¿no? Estás súper cerca al bufet, sales, haces un viaje corto para poder alimentarte y puedes regresar rápidamente para alimentar a tus pichones o a tus crías. Una de las cosas más importantes es que San Juan cuenta con la colonia más grande de pingüinos de Junco. Acá hay una colonia de, este, por lo menos 6.000 pingüinos, todos congregados en San Juan. Es una colonia súper importante. Luego también es en los top 3 de lobo marino fino y también uno de los lugares más importantes para lobo marino chusco. También en Aves Guadaleras, aparte de las, después de las islas, este, San Juan es el lugar en la costa con más aves guadaleras que no es una isla, ¿no? Entonces, la punta con más aves guadaleras. San Juan viene a ser como el Galápagos, pero yo, del Perú, ¿no? Es un lugar que congrega mucha fauna, este, no tanto diversidad, pero más bien abundancia, ¿no? Y eso, este, es un, justamente un indicador de lo saludable que puede estar el ecosistema en esta región, ¿no? Estamos por ingresar a un lugar que los científicos del proyecto Punta San Juan llaman cariñosamente el lugar de la pajarada. Aquí, año a año, miles de guanayes o millones se posicionan para anidar. Vamos a ver estos cráteres que parecen salidos de un paisaje lunar. Son los nidos de los guanayes. Y como son tantos y son muy asustadizos, hay que entrar con mucho sigilo, con mucho cuidado. En estas, este, trampas, en apariencia, en estas cajas, en estos artilugios maravillosos que han ido creando los científicos, nos vamos a meter para caminar como los pica piedra sobre los nidos, los nidos abandonados, ciertamente, y acercarnos donde están ellos y poder filmar. ¿Quiénes más? Todos tienen que entrar adentro, aquí. ¿Y con él? Sí, todos. Bueno, es una caminata sigilosa y muy prudente. Se trata de no espantar a la pajarada, ¿no? Lo que estamos viendo es sencillamente espectacular. Se trata de la colonia o la pajarada de guanayes de Punta San Juan. Aquí se reúnen 50.000, 100.000, 200.000 ejemplares, individuos de esta especie, ¿no? Generalmente, estas aves están por la disponibilidad de alimento. Si existe alimento cerca, que es lo que ocurre generalmente en esta zona centro-sur, tienden a quedarse acá, algunas veces como refugio, y en otras oportunidades, en periodos reproductivos. ¿Y cada cuánto tiempo se produce aquí la saca del guano? Generalmente se produce entre 5 a 6 años, ¿no? En la costa del Perú, en la costa de Bolivia y en la costa de Chile, en las puntas, islas, islotes guaneros, se refugiaban estas aves que iban depositando su excremento, ¿no? Eso luego era recolectado por exportadores del material y se mandaba a Europa. En 1840, el Perú empieza a convertirse en la gran despensa del guano del planeta. Los sedios postales, las estampillas, tenían al guanay como el ave emblemática del Perú. No el cóndor, ni el gallito de las rocas, ni mucho menos el colibrí maravilloso, era el guanay, un ave importantísima en la economía nacional. Y acá también aprenden a volar algunos, ¿no? Claro, ya hemos tenido los volantones de esta temporada y es increíble lo que ellos van a tener que aprender porque ahorita están aprendiendo a volar y luego ellos tienen que insertarse como adultos dentro de toda esta dinámica que es que, ¿no? A las 9 y media de la mañana, de repente, todo el grupo tiene que irse a buscar alimento y una de las grandes preguntas que aún no se resuelve es como, ¿quién es el primero? Sí, ¿quién manda al grupo? ¿Quién manda? ¿Cómo se arriesga y cómo lo encuentran? Estos son, este, bueno, ya se han convertido en, están ya en etapa juvenil, en la etapa justo se han pasado su etapa de volantón y se han hecho más juvenil. Son los pichones que han nacido en noviembre y ahora se están convirtiendo en un proceso de convertirse adultos pero todavía no están tan seguros de cómo funciona todo y algunos están, este, no siguen al grupo, están en pleno aprendizaje, ¿no? Ellos son adolescentes en trance, en crisis de identidad. Exactamente. ¿Y el nido es la construcción de qué material? Es este guán, ¿no? Son las heces con plumas, ¿no? Que van recolectando, entonces los ves justamente en el momento de cortejo y selección, los ves, este, paseando, bueno, paseando, no, buscando plumas, este, por, este, la pampa, volando con plumas en la boca, los traen a los nidos y es básicamente el ave, colocando plumas, defecando y haciendo con sus pies, ¿no? Como que van pateando y van armando como este anillo así de, de, es como un compost. Purísimo, ¿no? Sí. Es una mancha. Parecen nidos de dinosaurios, ¿no? Parecen Jurassic Park, así. Claro, ¿no? Sí. Y además, ¿sabes qué? Parecen de adobe, ¿no? Claro, exactamente. Y es un poco eso, ¿no? O sea, es una mezcla de... Es como quincha, ¿no? Como una quincha, ¿no? Pero es porque viene de otra fuente, o sea, estamos hablando de un nitro, un, un fertilizante, o sea, están viniendo los nutrientes del mar. O sea, digamos, es tal su riqueza que ponerlo sobre una planta o un campo. Es muy fuerte, es como, está muy, muy, muy concentrado, ¿no? Sí. Entonces... Lo bueno además de esta zona del Perú y antes de Bolivia y Chile es que acá no llueve en abundancia. Entonces, igual no se va acumulando, ¿no? La gente que estudia estos animales de otros lugares del mundo que han venido acá, y son muchísimos de gente, lo que están boquiabiertos, de ver la cantidad de animales juntos que puedes ver acá, ¿no? San Juan es el show de la abundancia y de la alta densidad. La poli. Sí. La guanay poli. La guanay poli. Sí. Todo desde acá es donde se toma datos de toda esa colonia. Esa es la zona de anidamiento más grande de pingüinos que tenemos en San Juan. Y ven que hay pingüinos en las pendientes y hay huequitos. En todas esas pendientes hay huequitos, 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 huequitos. Y ahí están sus nidos. Y ellos están ahorita seleccionando y formando los nidos. Y están todos en la parte de arriba, ¿no? Y acá llegan a ver más de 3.500 pingüinos anidando juntos. Oye, Marco, allá se ve un montón de pingüinos, ¿no? Sí, esa es la zona que prefieren los pingüinos para poder reproducirse. La parte alta de los acantilados es una característica que en el caso de los pingüinos para San Juan prefieren, ¿no? Y es porque los sedimentos de guano que han dejado el guanay y pelícanos, principalmente, les permite utilizar este como sustrato para poder reproducirse. Ahí hacen sus nidos, ¿no? Utilizan el guano, escarban en el guano y ahí es donde ellos se hacen sus nidos. Y hablabas de una población compacta, grande. ¿Cuántos ejemplares, cuántos individuos hay acá en Punta de San Juan? Hemos contado casi hasta 7.000 individuos, 8.000 acá solamente en la zona de San Juan. Bueno, el pingüino tiene un tamaño promedio de 60 centímetros, estamos hablando más o menos hasta la altura de la rodilla, y presenta unos puntos de plumas, ¿no es cierto?, de color negro, que incluso nosotros le decimos que es como una boya dactilar, porque para poder reconocer entre un individuo y otro estos puntos o patrones de pecho, que le llaman, nos permite diferenciar un individuo de otro, ¿no? Ahora, son animales muy elusivos, ¿no?, quiere decir que pueden asustarse si es que hay mucha presencia humana, ¿no? Sí, hay que tener siempre las medidas de cuidado necesarias. Si bien uno puede acceder, siempre hay que mantener las distancias. No necesita uno realmente acercarse a ver la colonia principal. Hay pequeños grupos que se pueden observar a una distancia recomendable. Tenemos 12 peces, el lobo fino y el lobo chusco, ¿no? El lobo fino se caracteriza porque el hocico termina en forma de punta, ¿no? Su coloración es, este, más o menos un color negro, ¿no?, oscura, y también es de menor tamaño, ¿no? Mientras que los lobos chuscos tienen la nariz o el hocico un poco redondeado y la coloración es un poco parda. El pelaje, por ejemplo, del lobo fino, tiene doble pelo. Entonces, cuando incluso se moja el lobo fino, sale del mar, se le nota como un pelo erizado. Mientras que en el caso del lobo chusco tienen un solo pelo que les protege. Entonces, cuando ellos salen del mar, se le nota como si fuera un traje de buzo. ¿Y cuál es su conducta común? ¿Son bullangueros? ¿Son tranquilos? ¿Son apacibles? Ah, bueno, las mamás son un poco las más quietas porque, lógicamente, están descansando. Pero las crías son las que están siempre llamando y llamando a la mamá, ¿no? Porque la mamá viene después de alimentarse para darle lactar a la cría y la cría a la vez en ese afán, ¿no? Y las madres también son unas bulleras, ¿no? Tienen mucho más actividad ya cuando cae la tarde. Se nota mucho más bulles. Marcona, como Marcona, siempre ha sido conocido como un campamento minero. y una caleta de pescadores. Pero Marcona tiene dos reservas naturales, una de 3.000 hectáreas, una de 150.000 hectáreas. Pero Marcona también son tres bahías. De San Juan, de San Nicolás, de San Fernando. Marcona también son playas. Y tiene playas desde Acapulco, La Lobera, Los Leones, Siete Huecos, Sargasal. Pero que no conocemos, ¿por qué? Porque hemos seguido pensando en una actividad. Y yo creo que lo más importante es abrirse a una. ¿Y tú crees que ya el turismo podría venir acá a la zona? ¿Ya podrían los peruanos usar todo esto que tú dices? Sí, sí lo pueden usar en una forma responsable. Perfecto. Yo creo que lo más importante viene en la educación. La educación no es un turismo intrusivo. ¿Sin invadir, sin ser intrusivo? Yo creo que muchos queremos tomarnos el selfie con el lobo, pero no, el lobo no es. Tenemos que, lo que tenemos hay que cuidarlo. Podemos ser amigables, podemos estar cercanos, pero no podemos interferir. El taxista que nos trajo aquí me comentó que ustedes eran las chicas que pasan películas en la plaza. Me pareció lindo. O sea, hay un tema también de ir a Marcona a trabajar con ellos. Claro. Así como que vengan aquí a conocer la zona. Exactamente. Entonces, Construyendo Puentes es eso, ¿no? Es salir a donde la comunidad y ofrecer diferentes tipos de actividades en que ellos, en todas las actividades, tienen un objetivo de conectarte con la naturaleza, ofrecer visitas guiadas, educativas, a los pobladores de Marcona para que ingresen y puedan ver esta reserva y generar un vínculo con esta naturaleza. Eso es importantísimo para que la gente local se identifique, tome conciencia, se enorgullezca de lo que hay acá en su localidad y tome diferentes tipos de acciones o no acciones para protegerlo, ¿no? O sea, ser un aliado con la reserva. Y más bien lo que se les da es, la visita se hace a través de la información y las explicaciones, ¿no? Respetar distancias para poder observar un comportamiento natural. Nosotros nos acercamos mucho a los animales y lo que estamos viendo es la reacción de ellos ante nosotros. Lo que veíamos en las encuestas es que el sanjuanino se sentía divorciado de su reserva porque no podía verlo. O sea, ¿yo cómo protejo de algo que no conozco? ¿Cómo protejo algo de que no estoy orgulloso? Y eso es lo que ha ido generando, esa identidad. Están llegando ya los últimos pasajeros, los últimos visitantes que vienen ahora a la exposición, a la visita guiada que organizan los del proyecto Punta San Juan. La ley es romper el muro para que los científicos no solamente produzcan investigación y ciencia detrás del muro, sino que salgan del mismo para ir donde la población y contarles lo que hay. Nos espera una visita guiada de la más alta calidad. Biólogos peruanos enseñándole a otros peruanos el valor de lo que tenemos. Es histórico, ¿ah? Vamos a pasar. Biólogos peruanos Y vemos acá a los chicos que han venido hoy día, en este domingo de visita guiada, viendo una lobera. Y miren qué respeto, qué cuidado, ¿no? Cómo se están apropiando de un producto que es suyo. Ellos son de Marcona, como lo he comentado hace un momento. Están viendo su riqueza. ¿Qué es? ¿Tres? ¿Es que no vean? ¡Vanay! O sea, ¿resumiría usted la experiencia como...? Maravillosa. Maravillosa. Sí. Maravilloso. Maravilloso. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que te ha impactado? La variedad de animales, la manera tan natural como se presentan, ¿no? En su hábitat. Ahí en la punta de San Juan hay cosas maravillosas. Miles de animales. ¿Y viste pingüinos o no? Sí. Y vi en directo. ¿Ah, sí? ¿Y nunca habías visto pingüinos? No, es conocido así, por ejemplo, medio de figuras. En el lago marino, puse de granada, ¿sabes? Sí, pues impresionante. Están botando la mar, ahí, pusan, ahí, dale. Ahí está. Y de un modo este viene a ser la escuelita de campo, ¿no? Les tratamos de enseñar un poco cómo es el manejo. Hay trabajos que se realizan acá que no te enseñan ni en la universidad, ni lo aprendes en otros lugares del Perú. Y que se van replicando todo eso en las zonas de donde vienen, ¿no? Sí, la idea es como que ponerles el chip y enseñarles esto de la conservación. Que mientras que no se conozca, no pueden hacer un buen manejo, ¿no? Entonces tenemos este programa de voluntariado que es bastante intenso. Se quedan acá con nosotros entre dos a tres meses, aprendiendo de todo, ¿no? Cinco y media de la mañana, se levantan a hervir el agua. Seis de la mañana, tomando los datos ambientales, temperatura de mar. En el medio, de repente, te tocó cocinar para ocho personas que están en la casa. ¿Estudias biología? Sí. ¿Y te vas a especializar en qué? En biología de conservación. Especial, así que has llegado al sitio de agropegado. Sí. Claro, acá oscilamos entre un mínimo de cuatro o cinco personas, hasta podemos tener dieciocho personas en la estación. Todo depende de qué es la actividad que se está realizando, ¿no? Normalmente siempre en campo hay dos biólogos staff que están haciendo los monitoreos y por lo menos dos, entre dos a cuatro voluntarios que son biólogos recién egresados de universidades peruanas que están acá siendo capacitados y nos ayudan en los monitoreos. Y también presentan sus propuestas de investigación. ¿Cuánto tiempo tiene usted acá gradual? ¿Cuánto tiempo tiene ya trabajando en eso de los urbanos y de las islas? Bueno, este 15 de marzo he cumplido 35 años ahí. 35 años protegiendo la riqueza de todos los urbanos. ¿Cómo guarda eso? ¿Cómo guarda eso? Sí. ¿Y cómo te imaginas tú Punta San Juan del futuro? ¿Cuál es tu sueño? El sueño es que Punta San Juan, bueno, que nosotros como proyecto podamos terminar de volcar todo el conocimiento que se ha levantado acá por esos 30 años a una información para toda la gente que quiera acercarse a Punta San Juan y que es a través de esa información que ellos se puedan conectar con la naturaleza y poder aportar a cuidar ese lugar y que sea un lugar de orgullo, un lugar donde se puede observar la naturaleza en su medio natural y ser conscientes de todo lo que tenemos que hacer para que eso perdure en el tiempo. Este mar intenso, este mar tan lindo, este mar maravilloso es el mar peruano. Aquí en esta zona del mundo habitan especies únicas. Ellos han sabido sobrevivir a épocas de escasez, producto de los niños. Producto de la ausencia de anchovetas. Entonces, ¿por qué ponerle ya a esa vida tan dura más dificultades? La sobrepesca, la contaminación de las orillas marinas, el uso intensivo que hacemos en las ciudades del plástico, destruyen este mar. Le ponen más trabas todavía a la vida aquí. El turismo es una oportunidad. Si es que es un turismo sensato, dirigido, que no es espontáneo, que tiene como factor de predominancia el salvar lo que aquí se ha salvado. Es un milagro de la naturaleza. Tenemos que aportar mucho para que estos ciclos se sigan reproduciendo ad infinitum, o sea, para siempre, ¿no? Miren qué belleza. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Miren qué belleza.